Por estos días cuando se inicia la Semana Santa es importante que los ciudadanos tengan presentes algunos cuidados, algunos puntos de prevención que es importante tanto para los que van a quedar en casa como para los que van a retirarse a su plan vacacional. En este caso las recomendaciones las estamos haciendo extensivas para las personas que salen de la ciudad y les hacemos un llamado para que sean precavidos al momento de retirarse de sus viviendas, para que por ejemplo tengan presente que siempre se deben dejar aislados o suspendidos los servicios básicos domiciliarios como es el caso del corte en el fluido del agua, cerrando las llaves de paso a nivel del contador, el corte en el servicio de gas domiciliario, tener la precaución de cerrar las llaves de paso tanto a nivel interno como a la altura del medidor y el servicio de energía, también ser muy precavidos y dejar abajo los conocidos tacos o los breques. Eso en el sentido de evitar que por ejemplo pueda presentarse una sobrecarga de energía, algún cortocircuito y que eso pueda conllevar algún incendio. Recomendaciones especiales también a las personas que van a viajar, tener en cuenta la revisión mecánica del vehículo, tenerla al día, tener siempre cargar en su vehículo el botiquín, el extintor, para en caso de que se les presente algún incendio tener a la mano un elemento con que controlar ese incendio incipiente y que se pueda estar iniciando. Las personas también por estos días van a salir a recorrer la ciudad, de acuerdo a los pronósticos parece que vamos a atender una semana pasada por agua, se van a estar presentando lluvias, entonces estar muy atentos por ejemplo a los casos que se han venido presentando en otras fechas como son las caídas de árbol, muy atentos que si detectan algún árbol que está en condiciones peligrosas o que ofrezca riesgo para la comunidad, que lo hagan saber, lo reporten a la línea de emergencias 119 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.